Y con mucha dificultad hay que decirlo, porque realmente fue un esfuerzo enorme, todos aquí recordamos los años difíciles después de la elección de la Asamblea Nacional de 2015, el 2016, fue un año realmente muy, muy difícil, 2017, 2018, pero con mucho esfuerzo logramos transitar ese bache tan grande generado por el shock que generó la política norteamericana contra Venezuela, gracias precisamente a iniciativas como la que dirigía el compañero Alex Saab. Y es en esos años que comienza, se crean los CLAP, los Comités de Abastecimiento y Producción, y comienza un punto de inflexión cuando el pueblo venezolano comienza nuevamente a reencontrarse con la posibilidad de abastecerse de alimentos, de abastecerse de bienes y servicios y usando, nosotros usando, el gobierno de Venezuela a través de sus agentes diplomáticos como Alex Saab, usando vías para burlar, vías que incluso hoy en día ni siquiera podemos revelar porque todavía seguimos bajo agresión y todavía seguimos utilizando. Y esto, por supuesto, generó una recuperación de la estabilidad política venezolana, en Venezuela. ¡Gracias!